¡Dame, dame! ¡Tírame espacio, tírame espacio! Me ha empatado, a explicarme que tengo acá, ¿eh? ¡Uh, bueno! Mira. ¡Infelido, sí! ¡Siento culo! ¡Obvio! Sí, acá, escucha, ¿qué tengo que comer, bolita? Sí. Verde, azul, ¿es roja? Sí, tú, la cosa. O sea, la pequeñita. Sí. Tú puedes comer... Dame a... Bueno, ya, dame a ese, dame a ese. Continuar. Tú puedes comer a las más pequeñas que tú. Para contactar celular. Venga, 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 venga. ¡Oh, no, venís más, no, venís más! W para expulsar algo de la masa, ¿de qué masa? Es que... ¿Me puedo comer el amarillo? ¿Me lo puedo comer todo? Eh, de lo... Mira, este, puedes comerte los que sean más pequeños que tú, excepto los virus. Se coman verdes sin puntitas. Ah, pues me lo podía haber dicho antes porque ya me he comido verdes. Pero los verdes sin puntitas no son virus. Ajá. No. Mira ese de arriba. ¿Me lo trato a comer? Sí. Y mon, una cosa que tiene mon, que es negra, que es, mira, pone aquí uno que se llama México. ¡Ay, estoy creciendo! Ahora soy más grande. ¿Sí? ¿En serio jugáis? ¿En serio jugáis? ¿En serio jugáis? Capico, dame, 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 dame. Es que comete. ¿Y por qué le he ido a cometer a ese? Yo a vosotros no os veo. Estoy con el señor Goku. ¿El señor Goku? Vamos a donde esquina. Dame, 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 dame. ¡Oh, sí se ha escuchado! ¡Ay, tú! Es muy grande. ¿Tienes que dame un espacio? Sí, sí. Dame. ¿Y a vosotros os puedo comer? Ahora mismo no creo. Creo que no hay del cerro. Quiero comer. Eh... ¡Oye! ¡Anda hacia abajo, anda hacia abajo, anda hacia abajo! Ya vi. Y si me come mucho virus, ¿qué pasa? No te puede comer. No voy. ¿Te pongo mala? No. Si te comes a un virus, estallas. Suponiendo que eres más grande que yo. ¡Anda, andame! ¡Anda! Tiene un montón de cosas pequeñajas y dos punta a por mí. ¿Por qué vienen a por mí? ¿Por qué voy tan lenta? ¿Entonces por qué me estoy imaginando que ella ya es grande? Si es lenta. ¿Por qué voy tan lenta? Mira, ve hacia la izquierda, así, full en la izquierda y full en la arriba. Estamos en la punta. Anda dándome. A la izquierda. ¿Cuál es la izquierda? ¡No! ¡No! ¿Cuál es la izquierda? ¿Es que él es que está mirando a la pantalla o a la izquierda frente a la pantalla? Anda dándome. ¡Dame, dame, 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 dame! Bueno, yo me iría para acá, o sea que me ve para el lado contrario para que yo me iría. Soy seguro, tío. ¡Dame varios pasos! Oye, ¿por qué me persigue una bola verde grandota? Porque te quiere digerir. ¿Y si me digiere qué pasa? Vuelve a sembracarte y me mover. ¿Pero de chiquitica? Sí. ¿Dónde está? ¿Le puedo comer a uno más pequeño que yo que se llama Espartam? Que es muy chiquitico. ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Ay, bien! Oye, he llevado un poco mucho. Mira, no he comido un TSB. TSFB, ¿eso qué es? Una bola más pequeña que yo me la he tragado. ¿Eso por qué? Te puedes tomar las más pequeñas y cuidarte de las más grandes. ¿Pero si me la como le pasa algo? Ya, vuelve a empezar. ¡Pobrecito! Yo empiezo a creer que ese cosmo no es para ello. ¡Ah, me ha comido un TSB! ¡Qué asqueroso! Unos así corriendo hacia mí me ha comido. ¡Dafin, Dafin, se va! ¿Qué? Eh, mi hermano me ha pegado un TSB. ¡Ay, ahora vuelvo a ser chiquitica! ¡Eso no vale! Ahora te vas a sentar de los más grandes, más pequeños que tú. Pero eso no vale. Oye, ¿cuánto me llevo? Si eres muy grande y te tragan, vuelve a empezar también. Sí. Mira, hay aquí uno que se llama misa. Seguro que es el tonto de misa. ¿Me pica echando dos cerdas? ¿Tengo un tomo uno? ¡Ah, me ha comido otro! ¡Ay, qué poco! ¿Tengo adoro yo aquí? Oye, ¿de verdad pica ya esto toda la vida? Para comer. Y con espacio te divido. ¿Tienes que me divido? O sea, sí. Por ejemplo, si eres... Me quieren reventar. ¿Has visto una bola? ¿De qué color sois vosotros? Casi me ca... Me van a cagar, me van a cagar. Dame, dame, dame. Empeza, dame, empeza, dame. ¡Oh, pero no era tanto! No era necesario tanto. ¡Pita! Yo te voy. Ya me veo a la derecha de abajo. Ya estoy en la derecha. Ah, espera. No puedo irme. Ahí me persigue. Sí, claro, voy corriendo. Ve a uno que se llama NoSoyElRubio. ¡Ah! Me persigue en muchas bolas. ¡Oh! Oye, hay una FK. La llevo a la derecha. Oye, uno se ha dividido para comer. Es el topo de Oscar de mierda, ven. Es el topo 8. Ah, mira, me he dividido en 2. ¡Qué gracioso! Ahora soy... Puta, claro, ahora llego, espera. Ay, si me he dividido en 2 y me come uno, no pasa nada. Ya, ya te vi. ¿Quién está? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya te vi, ya te vi. Espérate, ande, se arriba mío, ande, se arriba mío. Ah, sé que vosotros va a ayudar. Ahí, entre vosotros va a ayudar. ¿Pero se lo comieron ya? No sé. No, no se lo comieron. Vamos. Ok. Oye, dame a la derecha. Vamos, ¿no? ¿Estamos cerca? ¿Cómo ha dividido para llegar? No sé, me han comido. No, 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 ya se mueve, era el malo, ¿no? Sí. A ver, la derecha mirando a la pantalla del ordenador o poniéndome enfrente de la pantalla del ordenador. Poniéndose enfrente. Vale. Pásame esto. Ve, esa sería mi izquierda para mí. Eh, acércate él. Continuar. Jugar. Ay, ahora soy rosa. ¿Crees que pueda? Sí, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo soy de grande? ¿Lo cuente? Eh, solo que veo. Una cuarta parte, una cuarta parte. Ya, da igual. Ya, ya no puedo seguir. O sea, que no, ya me pongo. Abajo, pa' abajo, pa' abajo. Uy, uy, uy. Mira. Mabeo abajo. Sí, sí. Oye, espérate. Si quieres que yo vaya para cogerme, no quieres que vaya para otra cosa. ¿Quién dice mierda? Se lo parecía. Si la bola es muy grande, espérate, te pueden comer, si eres chiquitica. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, justo. Mira, para que somos... Es que no. Sí. Entonces te tengo que dar un poco. Tío, aquí hay un Batman que enorme. Eh, pues no está en top y yo no está en top y yo no está en top. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Intento comer verde? No, no, no. Ya he llegado abajo del top y no veo a nadie. Abajo a la derecha. Oh, hay uno acá. Ah, se ha dividido una bola grande para comerme. Ah, se va a tiempo. La viste. ¿Eres tú? Qué frasqueroso. A ver lo que yo he dicho. Me he dicho que va a comer para comerme. ¿En serio? Se la comiste. Pero yo iba por el pincelero a comer. Pero se iba por cinco bolas. ¿Cómo no me va a comer? No, 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 no. Dame la gran. Eh, pasa, pasa, pasa. Te tengo, ¿qué tal? No puedo comerme a Sebastian. Te como una chica. Casa de nerd. Es el tiquíco, ¿no? ¡Me di, me di, me di, me di! Anda, anda, anda. ¿Tienes alguien? Sí. Casa de nerds por venganza. ¿Te pareces a Casito? ¿Tenía una pelota muy grande aún? Sí. Ay, mira. Pásamelo, pásamelo. ¿Te comió? No. Nada. ¡Mira ese Rodríguez! ¡Mira ese Rodríguez! ¡Mira ese Rodríguez! ¡No sé! Dale, dale. ¡Oh! ¡Viene otro grande, viene otro grande! ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¡Ándase! ¡Oh! ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh! Seguí estando abajo. ¡No, no, no! ¡La tierra cubía me está cagando! ¡La pica! ¡Me lo comí! ¡Puta, puta! ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Salpó! ¡No! ¡Pasa, pasa! Pásame a la chica, pasa. Oye, si me divido luego, ¿cómo puedo ponerme otra vez de una? Tienes que esperar. O sea, con el tiempo. Viene un Doom. Me persigue uno que se llama Doom. Oye, salgamos de acá, hay mucha verde. ¿Dónde está? ¡Andrai! ¡Ah! Yo abajo del todo. ¡Ah! Abajo a la derecha. ¡Vamos! No, no creo que a cuando llegue yo me han comido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Qué arte he visto! ¡Ah! ¡Qué grande eres! Y eso es una abuelita chica. ¡Cómeme si quieres! ¡Te dejo que me coma! ¡A ti te dejo que me coma! ¡A ti te dejo que me coma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero ya! ¡O qué re mierda! ¡Me la voy a comer! ¡Me divido yo también! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Te comieron! ¡A ver! ¡Mira! ¡Cómeme la chica, Asuka! ¿Qué? ¿Te puedo comer la pequeñita esa que tiene ahí? Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Te comí yo! ¡Ah! ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Me lo comí sin querer! ¡Me lo comí! ¿Cómo fue eso? No te lo comiste sin querer fui yo. No hice mierda. ¡Ay que me persigue el pulgar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Me va a comer una bola! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Por qué me lanzan bolas? Para que crezcan. ¡Ah! ¿Qué? No te hice contacto. ¡Cuidado! ¡Me quieren reventar! ¡Me quieren reventar! ¿Y qué hago yo para que no te revienten? ¿El fun ese me lo puedo comer? Más pequeño que yo. Sí, eres más grande. No, no, no. Agarra ese pulito. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo agarro la pulita? ¡Dame! ¡Dame! ¡No soy chiquitica! ¡Me he equivocado! ¡No! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Sí voy a dejar que me coman todas las chiquititas! ¡No, no, no! ¡Ya no quiero comerte! ¿Van a comer? ¡No, no, no! ¡Aguanta! ¡Si eres muy grande! ¡Cuidado! ¡Cómete! ¡Ya llegué a la derecha! ¿A quién me como? ¡Ve a la izquierda! ¡Ve a la izquierda! ¡Ve a la izquierda! ¡Ve a Dafne! ¡Ve a la izquierda! ¡Papá! ¡Te comió uno grande, que no quiero comerte! ¡Me da pena! ¡Dale! ¡Dale! ¡Si estoy! ¡Cómete! ¡Porque casi te comen! ¡No! ¡No te comiosis! ¡Retrocede! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Tira abajo! ¡Ya, ya, ya! Con eso, con eso! Ven aquí, no te alejes, no te alejes, no te alejes. Si quiero comérmelo, queremos ponerla a mí. Cuidado con esa verde. ¿Por qué eres rosa? Yo también me lo pregunto. Empieza a darme. Oh, qué grande eres. Cómeme si quieres, así creces. Te dejo que me tome y vuelvo a empezar. No me gusta el verde. No, no. No, no. Mira, este, con espacio te divides. Pero divíete hacia mí, puta. Me divido, ¿quién? Se dividió. Pásame la chica. Pásame la chica. Espérate, espérate. Toma, toma. Hácate un poco, barrilón. Cómeme. Ya, adelante. Tira full, tira full, tira full, te lo comí entero. Mira, soy nivel 5. Dame, dame, dame. Dame, dame. Toma, ya he comido hijo de puta que... Dame, pero dame, para comerte. Es que me quiere reventar. Ya soy chiquitita otra vez. ¿Dónde estás? Pues estoy arriba, voy para abajo. No te separen. Oye, ¿cómo mi mierda no estamos? No, no. He llegado. Porque dame si lo tarde también. Vaya. ¿De qué? Ven, ven, comiste mucho. Sí, buena. ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde te fuiste? Ah, ya soy azul, ya soy azul. Ya se comieron. Eso no vale. Tú podías elegir el color y esas cosas. No sé, así. ¿Cómo? Eh, cómetelo a ese. ¿El cuál? Eres pequeño, come. Mira, mira, mira a este. Mira, no, se fue arrancando. No, me lo como. Ah, este. Me lo comí entero, ven, ven. Asgard, baja, baja. Mira, mira, mira. No, sube, chico. Ya me come. ¿Qué ha comido? Asgard. ¿Qué? ¿Qué? Pero cuando llego a la tigrandota, te dejo que me come. Pero si no, de eso se trata. Si te como, pierdes. ¿Y qué más da? Que es más difícil encontrar un espésimo con el grande. ¿Y si dejo de jugar siendo grande, cuando vuelva soy grande? No. Oye, uno, se tenéis. Se tenéis de miedo. Se tenéis. ¿Me gusta? Pásame, 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 pásame. Oh, me ha comido una bola. Verde. Luka. Oye, sí, pone conmigo. Pero hay otro. Oye, pero empieza a darme, empieza a darme. Lo importante es que me lo comieras. Claro, claro, claro. Puta, ven. Cierra. Bueno, bueno, empieza a traer. Oye, cuidado que viene la Unión Soviética de mierda. Claro, entonces por eso te da llorar jugando aquí, porque no puedo ir desconectando. Sí, no sé. Sigo bien. Eh, acércate, o sea, preparado. ¿Cuánto tiempo? Oye, ven cuando la bolita. Voy a empezar a comer verde. Puta, viene uno. No sé por qué soy verde. A mí no me gusta el verde, me gusta la punta. ¿Puedes ver si se acerca? Estoy viendo si se acerca. Ya, ven. Ah, que me come. Pero yo debería estar feo ya. Se salió arrancando. Lo grande es comida a los pequeños. Oye, tenés que darme, tenés que darme. Ya, ya puedo, ya puedo, ya puedo. Oye, pero no tanto. Eh, quiero que me comáis las chicas. ¿Qué, te tiró un espacio? ¿Qué? 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 ¿Qué, te tiró un espacio de abajo? Mierda. Voy a tirar harto espacio. ¿Qué? Pero al menos apúntale a ella, ¿no? Chuma el pico. Es difícil. Yo no veo pequeñitos para comerme. Son muy grandes. ¿Ya? Sí, no, es mi silencio. Sí, sí. Hay una abajo buena. ¿Por qué gente que tiene carita? Dame, 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 dame. Te pones el nombre y ya tienes la carita. Oye, si me dais a mí, mejor. ¿Sigue estando abajo a la derecha? Estamos a la derecha aún, pero arriba. Ah, bueno, arriba. Aquí hay un Drugly grandísimo, abajo del cojo. Dame un poco más. Cuidado, es poquísimo. Entonces me puedo, me puedo cambiar. Cuidado, cuidado, cuidado. Cada vez que empiezo a jugar me puedo cambiar el nombre. Sí. De hecho, hay muchos. Mira, ya te he visto, Asgard. Ya. Oye, la idea es que regale el mundo, se te come. Oye, hay uno allá arriba. Y Sebastián era rojita, gracias. Comen, ese chico. A mí me coman. A mí no me coman. Y el Lole, ¿eh? Acércate, ¿no? No, el Lole. Hijo de puto, tengo esta comunidad de arte. No, pero no, no, no. Come eso, Asgard. Ven aquí. Ven aquí. Claro, cuanto más grande eres, menos te comes, ¿no? Está dividido, está dividido. Sí. O sea, mientras no se ven de héroe. ¿Y ha cerrado de tu espacio? Sí. Entonces, a ti no te interesa dividirte. Apúrate, apúrate, apúrate. No, trata de reventarlo. Trata de reventarlo, déjame una ahí. Que la apete, ¿quién es? ¿Quién? O no. Pero yo cuando lo quiero... Sale, sale, sale de ahí, sale de ahí. No puedo comer a todo eso. Sale de ahí. Tira un espacio hacia arriba donde sale. Ven, ven. Acércate rápido, acércate rápido, acércate rápido. Acércate. Ya, ya. No, pero al otro lado, al otro lado. No quiero comer, pero ya me ha comido mierda Es que voy muy lento cuando salgo ahora Oh bueno, bueno me salvaste, me salvaste Oh, es muy fin, Julio, me meto el culete de miedo De verdad Me meto el culete y te comen Oh, me reventaron Pero comiste Que enorme, que enorme Ven, ven, te puedo comer O no, o no Hala, ya soy chiquitica otra vez Tengo mucho, tengo mucho, tengo 10.000 Te voy a dar un poco para que... Trato de comer verde Si, pero... Mira, mira, mira Hay una bola de 8, es la única grande que veo ¿Pero por donde? Oh, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Ah, yo estoy cerca de la bola, a la derecha Ah, yo estoy cerca de la bola, a la derecha Andate, 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 andate Por arriba, andate, andate, por arriba Arriba, por arriba Misha Se come, se come, se come Nooo, ven, acércate, acércate Empieza a darme Empieza a darme Empieza a darme Aunque, bueno, no veo nada, en realidad Cómete todo enfermo y ya No me di a esa si te la voy a dar Razón dice que siempre tiene hambre Eso se pasa la vida comiendo ahora Dame Dame Oh, dame No, puta se va a ir arrancando Aló, 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 aló Aló, 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 está por ahí Ayy ¿Quién viste? ¿Quién viste? Elvídate, elvídate y lo descansa Elvídate Elvídate Pero es que aquí se juega de Dondok Aquí hay un filler que te ha echado de bola a una puta Ahora ya vuelvo otra vez Yo sola Espérate, espérate, espérate Voy a ver si lo puedo reventar Es más divertido cuando va Dame, 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 dame Ahí está por medio, por medio eso Dame, dame, dame puro espacio, dame puro espacio, dame puro espacio Me lo como a todos Oh, oh Uy ¿Dónde está ahí ahora? ¿Abajo todavía? Pero no, te lo pido, te lo pido Se sube un poco Y mira ese, espérate Sale, 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 le tiro a... Reviento No, la reviento yo, la reviento yo, me comí Ya, come Pero la de arriba Anda comiéndome a la chica Para que no me podes comer, Fili Sí Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar Lleva el cone y jora también a él Pero tío, espérate, ¿no? Tira ¿Te lo has visto comer? Sí, yo te lo he esperado ¡Ay! Por si ir este tonto aquí tirada Es que nadie me come Espérate, te voy a tratar de comer la de arriba Eso ¿Te pones la de arriba? Sí, sí, sí Empieza a darme ¿Cuántos puntos? Cuando voy con una bola ahí y la has roto Es porque es igual de grande que yo, no Sí Ay, el papa No, la caí No, asqueroso Bueno, da igual No es como si hubiera perdido tanto Empieza a darme la grande eso Hagamos la mierda todo esto Ay, mira que hay un Pepe Voy a comer más Pepe ¿Cómo no me comía nadie? ¿Cómo es posible? Eso mismo me estoy preguntando Oye, ¿y si te lo comís tú? ¿Me tiro un espacio a la verde? Sí No sé No, ya pico Dale Una bola súper enorme me ha comido ¡No! ¡Me comiste! ¡Me comiste, hijo de puta! ¡Quiero volver para acá! ¡No! ¡Para abajo, para abajo! ¡Voy a volver para abajo! ¡Ay! ¿Ya? Cuidado que hay una verde Dale, dale, dale Pero empieza a darme después Cuidado que me voy a apretar ¡Dame, dame, dame! Estoy muy nerviosa, ¿eh? ¿Te comen? No No, no Es un modo más pequeño capaz ¡Oh! ¡Tírame espacio, tírame espacio! ¡Tírame espacio a mí! ¿Me lo intento comer? Sí ¡Oh, toma! ¡No, toma! Es que hay muchas bolas grandes y pocas pequeñas ¡Garaná esta, culián! ¡Vómetelo! ¡Oh, me... me reventaron! ¡Uy, uy! Hay muchas bolas grandes y pocas pequeñas Eso no vale Pero pasa... ¿Pasa por medio? ¡No, no, no, no! ¡Pasí, no, pasí! ¡No te muevas! ¡Salí al lado! ¿En serio? ¿Dónde? ¡Al lado! ¿Pero quién? ¡Acto de fe! Ay, de verdad pasa yo ahora jugando a esto Sí ¡Cómate, te mates! ¡Ah, te manco mío! Si ni siquiera llego a donde estáis Deberíamos haber subido dos puntos, ¿cierto? Sí Pero tampoco, si no voy a tener mucho porque... ¿Empieza a verme? ¡Oh, mucho acá! ¿Y seguir los dos grandes todavía? No, 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 no Yo creo que si Es que me molesta bastante Ah ya te he visto Asgard y Sebastián Soy rosa el loto ahora Espérate ven A mi no me tiras cosas, da igual si me cubreis No pero fíjate lo que hacemos para que ayude Oye hay uno buenisimo acá Oh arriba 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 Uy uy Bueno no esta tan bueno Ahí queda mejor, pero pasa pasa Mira que pequeñajo te has hecho Ya te voy a dar todo y tiráis espacio a full Mira ya había un gel que te has comio No pero dame, bueno si esta bien Que soy demasiado grande esto Trata de comerme las grandes Bueno en realidad son las chicas Ala la bola grande si que es grande Ah no el Sebastián que bola mas grande es el Sebastián Ya Comeme Bueno Intento tirar a full Si Pero cuidado con Dafne Eh te voy a hacer grande Da igual Cuál es el Tafne? La roma Ya 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 Pero cuidado Ah que me va a confiar cuanto es A la izquierda a la izquierda Alcar No te voy a comer No te voy a comer si tu eres más grande Oye comer o el de la banderilla esa tonto El de nuestro Mira es el de tus dos Ya dale no se te lo mierda Montes no? Ya tírale despacio y que se vaya la mierda Uuuu Quedado de nuevo tamaño En serio? Sii Como lo veis? Yo no os veo tan grande Osea soy tan grande que no os veo Solamente veo un lado vuestro Espérate voy para arriba y me empece a llegar Mientras mas grande Si se coma la chica lo dejo que me coma Si se coma la chica lo dejo que me coma I Takes время Que la chica lo dejo moyens Osea Sii le voy a comer Osea Bien Me 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Sigue por este camino! ¡Hay una verde! ¡No! ¡Sigue! 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 ¿Qué querés que hay una verde? ¡Toma! 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 ¡WTF! ¡Hasta una roca! ¿Hasta una roca5? ¡Me vas a comer! ¡Me vas a comer! ¡Corre hacia abajo! ¡Pico! ¡Si no me come! ¡Pero cuidado! ¡Imita la vuelta de una verde! ¡Corre! mira que grandote esta ya te estoy juntando, cuidado con la... no te comí dame, intenta comerme como te dejas que no intenta comerme comerte que? cuidado, cuidado no, te voy de kamikaze y por que quieres que me coma la chica? ya estoy a la derecha no te comen, cierto? no ay muero, de mi querida siento que he hecho mi record jajajajaj duro 5, no y entonces cada vez que entre, entro aquí ya? y alguien cerca? no es que es como un grupo por eso esta para serio, tienes que entrar a mi si no me comieron de nuevo pero me es parte y me comen es muy malo claro, claro, claro siempre en talla esta? no, no, se caen se caen y tenemos que buscar otra osea que ahora que jueguen si si oye pero esta en algún limitado? hay verde hay de verdad ah mirad y siguen eh batman batman es una bola verde enorme que se caen que batman esta por ahí es una bola verde enorme mira yo, no 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 ya llegue a la derecha ya llegue a la derecha ahora donde? y este? no esta jumbo cerca, cuidado no, no jumbo por la puta oye estoy cerca de jumbo si estoy a su izquierda? a su izquierda si donde estas? pero me comio por la puta ya te estas juntando no te voy a ir no soy vos en serio? bueno me salgo de aquí ya ya he visto lo que hay como sois? me abandonais por unas goles lo único que hacen es comer eh te salvaste de hasta? si si pero ya me pongo nerviosa con eso ya te vi, ya te vi mira abajo 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 cuidado que te come cuidado que te come no 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 ahora entiendo porque esta siempre tan ausente voy de estas pendientes de su bola ya oye pero ya perdí mucho tiempo en serio? si pero ya no tengo la pie si pero no me han comido si